Nuestro Dios estableció el sábado como un monumento conmemorativo de la creación. Luego de seis días de trabajo, apartamos este día especial para estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El sábado es el símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y un anticipo de nuestro glorioso futuro en el reino de los cielos. Así como reposamos en sábado de nuestras obras, podemos descansar en Jesús, seguros en Él por la eternidad. Nuestro Dios estableció el sábado como un monumento conmemorativo de la creación. Nuestro Dios estableció el sábado como un monumento conmemorativo de la creación. ¿A dónde pronto iré, donde el gozo es eterno? Muy cansado el peregrino, del fin del día llegar Porque del trabajo arduó, otra vez va a descansar Toda la vida en este mundo, que me toca afrontar Y las sombras de la noche, sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca de la noche, a dónde pronto iré, donde el gozo es eterno Otro día en el viaje, a mi hogar celestial Ya más cerca está el río, claro como el cristal Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz Cada día más me acerco a la patria de Jesús Más cerca estoy, más cerca estoy, de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca de él, en él, donde pronto iré, donde el gozo es eterno De los diez mandamientos, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno Son los que prohíben actos de maldad Asesinar, cometer adulterio, robar, mentir Y luego sigue un mandamiento que prohíbe lo que conduce a asesinar, cometer adulterio, robar, mentir ¿Cuál es? Es el último de los diez No codiciar lo que le pertenece a otro Ni su esposo o esposa, su casa, sus sirvientes, sus animales o ninguna de sus propiedades Para entender este mandamiento en su significado único Lo primero que se debe comprender es que es el único de los mandamientos que sanciona el pensamiento Todos los otros mandamientos sancionan el comportamiento De hecho, de las 613 leyes de los cinco libros de Moisés, prácticamente ninguna prohíbe el pensamiento Entonces, ¿por qué los mandamientos incluyen una ley que prohíbe un pensamiento? Porque la codicia es la que con frecuencia conduce a la maldad O para decirlo de otra manera, la codicia es lo que lleva a desobedecer los cuatro mandamientos anteriores Los que prohíben matar, cometer adulterio, robar, mentir Piénsenlo ¿Por qué la gente comete tales actos? Por lo general, porque codician algo que le pertenece a otro Obviamente, esa es la causa por la cual las personas roban Los ladrones codician la propiedad de la víctima Pero también es la causa de muchos asesinatos Y la codicia es obviamente la causa para cometer adulterio Querer al esposo o la esposa de otra persona En cuanto a mentir o dar falso testimonio en el idioma de los mandamientos Se hace para encubrir todos los otros delitos que son causados por la codicia Pero para entender por qué la codicia es el único pensamiento que está prohibido en los diez mandamientos Y uno de los únicos pensamientos prohibidos en toda la Biblia hebrea Es necesario entender lo que significa codiciar y también lo que no significa Codiciar es mucho más que querer El verbo hebreo, lahmod, significa desear al punto de buscar, quitar y apropiarnos de algo que le pertenece a otro Vean que hay dos elementos imperativos aquí Buscar para poseer y que le pertenece a otra persona Buscar para poseer no implica simplemente envidiar o, en el caso de la esposa o el esposo del vecino, solo desear Ni la envidia ni la lujuria están prohibidos en los diez mandamientos La envidia y la lujuria descontroladas sin duda conducen a hacer cosas malas Y ambas pueden ser psicológica y sentimentalmente destructivas Pero ninguna de ellas está prohibida en los diez mandamientos ¿Por qué? Porque ninguna es igual a la codicia Es la codicia la que casi inevitablemente conduce a robar, a cometer adulterio y a veces incluso a matar Permítanme explicarlo de otra manera El décimo mandamiento no prohíbe decir Oh, qué hermosa casa, o auto, o esposa, tiene mi vecino Me gustaría una casa, o un auto, o una esposa así Eso quizá termine siendo algo destructivo, pero quizá también termine siendo constructivo ¿Cómo? Quizá lo estimule a trabajar más duro y mejorar su vida para conseguir una casa, un auto, o una esposa como la del vecino Es cuando uno quiere y busca apropiarse de esa casa, auto, o esposa que le pertenecen a otro que ocurre la maldad Y eso es lo que prohíbe el décimo mandamiento Por lo tanto, uno de estos diez mandamientos, estas diez reglas básicas de la vida Es que simplemente no se debe codiciar lo que le pertenece al prójimo Todo lo que le pertenezca a esa otra persona debe considerarse sagrado No podemos buscar poseer algo que le pertenece a otro Porque sólo cosas malas pueden resultar Soy Dennis Prager Hoy al fin llegó Hoy es sábado Hoy adoración Hoy es día del Señor Día del Creador Hoy es sábado Hoy es día del Creador 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 Gracias.